Hasta el momento lo que se tiene es que es hallada muerta dentro de su habitación una señora de 88 años de edad, la cual permanecía en el día sola en esta residencia, de lo cual en una hora de la tarde cuando llega uno de sus familiares la encuentra muerta dentro de una habitación. Al parecer lo que evidenciamos fue asesinada con una matera, la cual la golpearon en su cabeza. Esta señora también tenía cinta con la cual la habían amarrado. Lo que está claro aquí es que descartamos de plano el tema del hurto, ya que encontramos los elementos de valor tanto de la señora como de la residencia dentro de la misma. No se encuentran forzadas las puertas, ninguna de las puertas. Todo indicaría que es posible que la persona que ingresó haya sido una persona conocida por ella, que inclusive le abrió un candado que daba el acceso a las rejas de la casa a la calle. Y pues el resto estamos haciendo todo lo que es el tema investigativo, buscando huellas digitales. Estamos escuchando versiones de todos los familiares con aras de iniciar el proceso investigativo. ¿Vivía sola? No, ella vivía con dos familiares más, pero durante el día permanecía sola en su casa. ¿Dentro de la casa había cámaras de seguridad? Por el momento estamos evidenciando, no hay cámaras de seguridad. ¿Quién avisó a la policía? La familia cuando llegó la encontró muerta y inmediatamente dieron aviso. ¿Quién avisó a la policía? ¿Quién avisó a la policía? ¿Quién avisó a la policía?